...tipo de distintos gobernantes, políticos, algo payasos. Sonrisita y muchos dientes, para la prensa y la foto oficial. Transmitamos confianza que aunque la hayamos liado, hoy la vamos a desdiar. Pueden estar tranquilos, porque están en buenas manos. Aunque a veces funderemos sin querer, los derechos humanos. Lamentamos con tristeza los desastres que provocan, tantos cambios en el clima. Hay que eliminar los gases que el aire contamina, porque es que el día que todo el hielo se derrita, que vamos a ser leados, cubatitas. El hambre en el tercer mundo nos tiene muy preocupados. Nos preocupa tanto y tanto que miramos pa' otro lado. Y tenemos en cartera un sistema financiero, pa' que usted le haga ya y nosotros hacemos a índice, lo damos a los banqueros. Pueden sentirse tranquilos, que en buenas manos está la tierra, aunque a veces en el nombre de la paz, hagamos la guerra. Y imagínate por un momento que hoy fuera el día, de lo que mueve en los oídos del mundo y de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!